Beto, gracias por estos minutos ahora que te tomás para conversar con nosotros. Beto Marcico, ídolo de Boca, que va a estar acá charlando. Y le vamos a preguntar justamente, como para repasar un poquito acá, mi compañero Luca Di Stefano estaba enojado porque dice que se hizo una ceremonia medio como River Platense, ahí no le gustó nada. ¿Qué opinión tenés de eso, Beto? ¿Te llamó la atención o no? Esto de tanta gente pareciera que se lo hicieron a propósito a Román, digo, en un punto. Era un homenaje a Francescoli. Un homenaje a Francescoli. Sí, era todo medio incómodo, sí. Fue extraño, la verdad que fue extraño, la verdad. Fue extraño el homenaje. Pues sí, fue muy River Platense, pero bueno, sabemos que también Domínguez es hincha de River. Es hincha de River. Sí, se sabe. Sí, acá Luca dice que se sabe todo.